... Último partido de liga en Sarriá que resultaba trascendental para el Real Madrid, casi lleno con mayoría de las gradas de seguidores madridistas. Antes del encuentro hubo un saque de honor emotivo, el del exjugador blanqueazul Verdugo, al que se le rendía homenaje en este partido. Mucho se jugaba a los madridistas y nada a los blanqueazules, por ello la primera parte transcurrió con un dominio alterno de ambos equipos, pero sin jugadas que inquietaran ambas porterías. La imprecisión de los delanteros del Madrid y un dominio alterno en el centro del terreno comportaban unas acciones estériles dentro de las áreas. Como reflejan estas imágenes que repetimos son del primer tiempo, tiros desde larga distancia y centro sin encontrar un rematador no determinaba la superioridad de un equipo en el campo. El Real Madrid en esta primera mitad no inquietó, vamos a ver algunas jugadas, pero no inquietó en nada la portería de Encono, que tuvo que intervenir pero sin ningún peligro. Este es Chielique, fue uno de los ataques del Madrid, Ito, que sustituyó a Juanito, que internará por la banda y centrará, pero su centro lo atajará sin ninguna dificultad con, aquí lo tienen ustedes. Nuevamente ataque del Madrid, Pineda, rechaza la defensa y Gallego desde esa distancia lanza un tiro con la derecha que mansamente llega a las manos de Encono. Bueno, es ahora Lauritsen, lanza a Arabi, pero su centro tampoco no encuentra rematador ya que se anticipa a Miguel Ángel. Atención porque son imágenes de la segunda parte, cambió un poco la decoración en el minuto 9 con este gol de Orejuela. El Aziz se rebueve muy bien delante de Bonet y Orejuela consigue batir a Miguel Ángel estableciendo el 1 a 0. Vean a Márquez como se anticipa, recoge a Orejuela primero y consigue el 1 a 0, pero la cosa se complicó en el minuto 24 cuando García de Loza, ante las protestas de los blanquiazules, concedía este penalti después de que Cono despejara espectacularmente. Lo lanza Butragueño y consigue gol. Vean el penalti repetido y juzguen ustedes si era falta o no. Aquí cae Butragueño y el señor García de Loza indica penalti ante las protestas, lógicamente, de la afición blanquiazules. Era el empate a un gol. Y este es el segundo penalti. Pineda cae dentro del área y el señor García de Loza manda que se ejecute el segundo penalti que lo lanza Butragueño consiguiendo el gol de la victoria. Aquí lo tienen ustedes. Pocas acciones de comentar se sucedieron después de esta jugada y ante las reiteradas protestas del público se terminó el encuentro con un amargo sabor para los dos equipos. Uno, el Madrid, que no conseguía el título de liga. Y otro, el español, que veía terminar la liga con un resultado que consideraba inmerecido. Los goleadores. En primera posición compartida, Juanito y Da Silva, 17 tantos. González del Cádiz, 14. Santillano del Real Madrid, 13. Los mismos que López, su parte de la Real Sociedad. Figueroa del Murcia, 12. Hugo Sánchez del Atlético de Madrid. Marcos, Barcelona, idéntica cifra. Y con 11, Paco del Betis y Diego Armando Maradona del Fútbol Club Barcelona. El Atleti de Bilbao, campeón. Con 49 puntos más 15 positivos. Igualdad, como lo viene sucediendo en estos últimos años con el Real Madrid, que se tuvo que conformar con la segunda plaza. Idénticos puntos, idénticos positivos. Distinto goladraje particular. Barcelona, 48 más 14, tercero, que aguantó hasta el final, siendo un enemigo a tener en cuenta. Con la victoria en el Vicente Calderón. Tan solo un punto de diferencia con los dos primeros. Cuarto ha sido el Atlético de Madrid, 42 más 8. Quinto, Betis 38 más 4. Ya adelantamos. El Atlético de Bilbao, campeón de la Liga, jugará la próxima temporada la Copa de Europa. El Real Madrid jugará la Copa de la UEFA. El Barcelona jugará la Recopa, puesto que es finalista con el Atlético de Bilbao. El Atlético de Madrid y el Betis a la Copa de la UEFA. Y atención a la Real Sociedad, que se podría también colar en la Copa de la UEFA, si es que la Copa de la Liga lo ganan alguno de los cinco equipos que han quedado en esas primeras posiciones de la Liga. Séptima posición para el Zaragoza. Octavo, Sevilla. Noveno, Málaga. Décimo, Español. Décimo primero, el Murcia. Con idénticos puntos, el Valencia. Le sigue el Sporting de Sijón, el Valladolid, los Asuna. Y en los puestos de defenso, Cádiz, Mallorca y Salamanca, los que deseamos se reintegren prontamente a esta división de honor.